En el Sistema Solar hay ocho planetas como Marte, la Tierra, Júpiter, satélites como la Luna. El Sol es la estrella, determina el día y la noche y es la principal fuente de energía de la vida. Hola, hija. Hola, pa. Feliz Navidad. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿No puedes caminar? Sí, claro que puedo. Lo que pasa es que no quiero. Papá, ¿ella no era la que venía aquí a la casa a tocar guitarra? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos juntos, seguro? Para el cumpleaños de Puli. Justo antes de que me quites a la novia, papá. ¿Por qué viniste con ella? ¿Te refieres a Inés? Porque es mi novia. Antes de ser la novia de mi papá. Mira, Puli, yo me enamoré de ella. Pero cuando eso pasó, ellas ya estaban separadas. Papá, quiero contarte algo. Estoy embarazada. ¿Por qué carajo sigo pagando todos los meses a ese psiquiatra? La locura está en luchar en contra de la naturaleza. ¿Quién es el padre? Vamos a casarnos. Te felicito. Tú me dejaste a mí. Yo quería formar una familia con Puli contigo. Tú dejaste de quererme. Yo estaba confundido. Soy el peor papá del mundo, el peor abuelo del mundo. Nunca se ha visto un padre tan desastroso como yo. Soy una mierda de padre. ¿Y ahora qué hacemos? Vosotros os odiáis. Os peleáis. Os mentís. Os hacéis daño. Pero os juntáis. A pesar de todo, os juntáis a celebrar la Navidad y no os vais. Que me busques y me ves, yo no quiero nada, casi nada, a veces, a veces. Os mentís. Gracias por ver el video